Coloza, es tu infierno, encadenado, enriquecido los errores del pasado Más alienado, y extraviado, patrita en su raza Destruye tu destino, los fragores del delirio, su destino de su visión Compañón y perdón, vallan, acortando su ilusión, los atentos y silenciéndolo Arde en tu conciencia, abismo de puertas, las sombras que se asoma Príncipe en tu conciencia, abismo que te ayuda, encuñar, encuñar Sin y sin y no se espera, termina en su insinción Caído en su reconfusión, son los fines de una aproximación Él ha quedado en su perdición, siempre te invito llorando a perdón Algún de la vida, algún único dolor Cineblas se propagan, sembrando confusión No es un ser viadoso, adorado en su intención Su ordenación es cierta, abismo de este nervo Caído en su reconfusión, son los fines de una aproximación Él ha quedado en su perdición, siempre te invito llorando a perdón El ha quedado en su perdición, siempre te invito llorando a perdón Cada día es un ser uno de la opusión, serios, inensos y una aproximación Él ha quedado en su perdición, siempre te invito llorando a perdón ¡Pero! 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 ¡Sanar tu memoria en una explicación! ¡Mura tu arrepentura en la utópica preelección! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El ser de todo el mundo Arde sobre ti Nuestra que realidad Anhelo desatratos en su Oscura debilidad El corazón se rompió el tormento Enciende la siniestro de su valor Vivir y mantener sin ti Iluminado por él en su futuro Dolor entre el pecado En su pasado se proyectó Quieres sufrir, oscura, siniestra Escupe la fuerza al tiro y traje Dios No Ridos del pasado Reagenado e iluminado Eniro de atención Se conserde su opresión ¡Suscríbete! 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 ¡Soy la nación! ¡Soy la nación! ¡Dale! ¡Del Dino! ¡Dale! ¡Colmado! ¡Oscura reflexiones! ¡Me dejan aflicciones! ¡Presirando alrededor! ¡Por tu salvación! ¡Ahorado! ¡Pienas y lamentos! ¡Lodeado de tormentos! ¡Pechazando el futuro! ¡Ahorado del mundo! ¡Ahorado del mundo! ¡Ahorado del mundo! Su herido Su comienzo es su lamento Todiado de tus metodos Todas estas acciones Haya su corazón Sniper Todas estas acciones Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.